TVX, canal 16, una televisión diferente. Grupo BX presenta su programa Tercer Estado, Tercer Estado, con los periodistas Aviut Pérez Solán y Marichuy Castillo. El análisis puntual del acontecer local, nacional e internacional, el pensamiento libre hecho palabra, donde se analizan los problemas políticos, económicos y sociales. Con ustedes los periodistas Aviut Pérez Solán y Marichuy Castillo. Comenzamos Tercer Estado. Muy buenas noches, como siempre es un placer que nos reciban en sus hogares, en donde quiera que nos escuche o nos esté viendo por internet. Muchísimas gracias de nuevo. Hoy es jueves 5 de enero del 2017 y como siempre, mi compañera Marichuy Castillo y un servidor Aviut Pérez Solán, les damos las gracias y muy buenas noches. Este es su programa Tercer Estado. Hoy es un programa muy, pero muy importante. Nos acompaña el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Castillo, quien va a hablar de política, el futuro del PAN, el 2018 y su desde luego, cuáles son sus proyectos políticos. Pero yo sé que usted también, como yo, tiene su opinión de un dirigente de un partido con un gran peso político a nivel nacional y con muchas perspectivas en lo que será el 2018. Que nos hable de lo que está pasando, de lo que usted quiere saber, que es realmente lo que pasa en este país, que de pronto se vio envuelto en un desastre. ¿El propiciado por el gasolinazo o intereses políticos que quieren desestabilizar este país que de por sí ya se encontraba mucho, pero muy golpeado? Y usted sabe, amigo de Nacajuca que nos está escuchando, seguramente quiere saber qué fue lo que pasó en Nacajuca. Ahí el Partido Acción Nacional ciertamente gana, pero gana con un priista y un perredista. Y como usted ya también se enteró, el perredista les dio una patada por la cola y se fue. Ya está de nuevo con el PRD y cubriendo trinquiñuelas de ese grupo, de esos que, como usted sabe, son responsables de mucho de lo que pasa en esta entidad. Marichoy Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches, Abid, buenas noches al auditorio que nos sienten, ya para casi siete meses, Abid, ¿verdad? De este espacio tercer estado. Y como bien lo señalabas, bueno, es una noche muy especial también. Está con nosotros el dirigente del Partido Acción Nacional, exdiputado por ese instituto político, Francisco Castillo. Con una amplia carrera profesional, Mari. Así es. No es un improvisado, fue legislador, estuvo inmerso en los trabajos legislativos del Congreso del Estado. Yo recuerdo que siempre fue quien puso como diputado siempre el dedo señalando errores del gobierno, que ahora poco a veces lo vemos, inclusive es la gente que representa su partido. En ese tiempo decíamos Paco Castillo era incómodo para el sistema que gobernaba. Ahora Paco Castillo es dirigente de uno de los partidos, pero que también trae de cuesta algunos señalamientos que aunque no sea él en lo personal responsable, sí lo es su partido. Me gustaría, Mari, que platicáramos de entrada, para empezar, con Francisco Castillo. ¿Cuál es su punto de vista de todo lo que estamos viviendo, esta ola de, digamos, de violencia, de incertidumbre, de preocupación también de la ciudadanía? En este país. Primero en este país. Un posicionamiento por parte de él como dirigente del Albiazul, bueno, pues, como lo señala Sabiud, de nuestro territorio mexicano. Ellos gobiernan, ellos gobiernan uno de los estados que tiene mayor votantes en el país, Veracruz. Y es donde desafortunadamente hay la creciente ola de violencia que inclusive ahorita se está viviendo en estos momentos. Nos gustaría que nos diga qué es lo que está pasando. Sí, por supuesto, buenas noches, estimados amigos Marichuy, Abiu, Pérez Olán, que para nosotros siempre ha sido un gusto estarle viendo, que ciertamente, como dicen ustedes, dentro de los medios de información, han sido de los medios más críticos, pero han tenido esa agudez, además, para interpretar los problemas sociales y dárselo a conocer a la gente, que muchas veces, como sabemos, el propio gobierno no quiere ese tipo de información, sino quiere medios informativos a modo. Es particularmente lo que pasa también en la función pública. Bien lo señalabas, como diputado local, nos tocó ciertamente encabezar una bancada en donde nosotros realmente encontramos una oportunidad de servir a la gente y pensábamos que llegando al Congreso del Estado, como venía un cambio de gobierno y que, pues sabemos, durante muchos años estuvo gobernando el PRI y de repente empieza a gobernar el PRD, pensábamos que ellos venían a cambiar y querían hacer las cosas distintas y encontramos que no fue así, que vienen a hacer exactamente lo mismo que hacían los del PRI y nosotros nos preguntamos por qué están haciendo, la gente se pregunta por qué el PRD hace lo mismo, utiliza los mismos métodos, como decimos nosotros, las mismas mañas que utilizaba el PRI, pues nosotros pensamos que es por la escuela, porque ellos, la mayoría de los que están hoy, incluidos el propio gobernador, pues proceden de una escuela PRIista donde aprendieron ellos y lo que le enseñaban en ese partido político era cómo ganar elecciones. Yo como estudiante lo viví, todo el chiste de cualquier capacitación que tuvieran en el PRI y en el PRD era cómo ganar elecciones, ahora sí, que como decía Maquiavelo, bajo ese propio principio, el fin justifica a los medios. Fue algo que me pareció diferente en el Partido de Acción Nacional y por lo cual opté por ser militante del Partido de Acción Nacional y no de los otros partidos, porque cuando empecé a participar en el Partido de Acción Nacional, como lo hice esculcando en otros partidos políticos, me gustó en el Partido de Acción Nacional que ahí en las capacitaciones el eje principal de la preparación de todos los jóvenes y los militantes no es cómo ganar elecciones, sino los temas relacionados con la mística, con la doctrina del partido y por supuesto con la moral y la ética. Vamos a ganar una elección, pero no es tanto cómo ganar una elección sino cómo hacer un buen gobierno. Bueno, pero Paco, perdóname que te interrumpa, pero ese es tu punto de vista personal, no cómo ha actuado el partido en Tabasco, porque vimos en las elecciones pasadas en Paraíso, Héctor López era un militante perredista, y ustedes lo agarran para que la encabeza que estuvo a punto de ganar la presidencia la perdió por 500 votos, por 500 votos la pierde en Paraíso, pero sin embargo ganan y en acá juegan, pero ganan con un perredista, y la local pues tú sabes que la ganaron con un perredista. Entonces ahí dónde está eso de la mística que tú dices. Ahora dices, yo manejo un concepto que me han criticado mucho y que me parece muy duro. Todos los políticos, señores, son iguales, van por el poder y van por el dinero, van por esa enfermedad que tienen de mandar y apoderarse de lo que no les pertenece, y esa es la enfermedad que ahora estamos cargando y que se está reflejando. Vamos a regresar después de estos anuncios para que Paco nos explique todo esto que nos está diciendo y ya entremos de lleno también al gasolinazo y a sus proyectos políticos. Regresamos después de estos anuncios y les recuerdo que nos estamos escuchando por el 89.7 de su FM y por la televisión, el internet, nos estamos viendo a través de www.grupobx.com. Regresamos. En un momento regresamos. Tercer Estado. TVX Canal 16 Una Televisión Diferente Nacen nuevas flores, nuevas estrellas, nuevas historias de amor y nacen maravillosos amigos como ustedes. Gracias por su preferencia. TVX les desea que este año nuevo sea de grandes éxitos y buena aventura para todos. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. Está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. En tu radio. El DIF Municipal y Ayuntamiento de Comalcalco te invitan a celebrar el Día de Reyes 2017 este viernes 6 de enero. A partir de las 10 de la mañana será la partida de rosca en el Parque Juárez. A las 4 de la tarde te invitamos al Festival de Reyes en el Estadio Antonio Valenzuela a la Milla. Habrá juegos, payasos y sorpresas con la presentación del show de Mickey y sus amigos. La Sirenita, Woody, la Vaquerita Jessie y Buzzlar Rear, Frozen y todas las princesas con un gran elenco. El DIF Municipal y Ayuntamiento de Comalcalco te invitan. Hola, soy Mickey Mouse y su gran espectáculo. Los invito a vernos totalmente en vivo con todos mis amigos. La Sirenita, Woody, la Vaquerita Jessie, Buzzlar Rear, Frozen y todas las princesas con un gran elenco. No te lo puedes perder. Único día. Es espectacular. Comalcalco, Municipio con Esperanza. Escuche todos los martes y jueves a las 7 de la noche, Tercer Estado, a través de Grupo BX en el 89.7 de FM y por televisión, Grupo BX.com, su programa Tercer Estado, con los periodistas Avios Pérez Solán y Marichu y Castillo. No te lo pierdas. TVX Canal 16 Una televisión diferente Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Ya estamos de vuelta. Ya estamos aquí en su programa Tercer Estado. Una entrevista muy, pero muy importante, porque estamos escuchando al dirigente estatal del PAN, Francisco Castillo, un dirigente joven, un político que ha hecho una carrera, pues dentro, no digamos de lo normal, porque ha sido un político crítico y que le ha costado bastante. Llegó a la dirigencia del PAN llegó a la dirigencia del PAN sobre un método democrático que al final de cuentas, Paco, pues costó los tribunales y la discusión. Pero eso es lo bueno, que participen y aquí lo tenemos. Paco nos está hablando de todos los temas que a usted le interesa, pero ahorita estamos hablando de política. Yo decía, todos los políticos, Mari, son iguales. Es mi opinión y el concepto que tengo. Es la percepción que hay incluso ya de la ciudadanía. Sí, ¿por qué lo tengo así? Porque aquí hemos hablado con los que están fuera. Cuando están fuera son críticos de los que están y señalan a los que están adentro. Pero al final de cuentas, nunca he escuchado de verdad, y que lo hagan, uno que proponga qué podemos hacer para salvar a este país. Lo único que proponen es seguir sangrando y vean cómo, como dice el payasito de la televisión, se le chispó, tío. Esto, al rato vamos a escuchar al presidente, ojalá, ojalá, y se arrepienta de lo que ha hecho, porque si no, la consecuencia van a ser un cargo. Paco, ¿los políticos son todos iguales? Sí, muy interesante esa premisa. A mí me parece, con mucho respeto para ustedes, que esa premisa es una premisa que nace precisamente del sistema, de los partidos dominantes, los que siempre han dominado con una estructura electoral muy amplia, como son en Tabasco, el PRI y el PRD. A ellos, por supuesto, que les conviene decir que todos los políticos son iguales, porque la apuesta del sistema, es decir, de la élite que manda, y que es muchas veces, ni siquiera es la élite política, sino es la élite económica, que entre más dinero tiene, pues también mayor poder tiene, esa élite que se procura mantener en el poder, le conviene decir que todos son iguales, porque entonces la gente deja de creer en los políticos, deja de creer, no en los políticos, sino en la gente que hace política de la buena. Y yo le voy a poner un ejemplo. En mi caso, a mí no me van a poder decir que yo soy igual que todos. Yo, en mi caso personal, incluso que todos los dirigentes que han sido antes dirigentes del Partido de Acción Nacional, particularmente la dirigencia pasada de mi partido, que usted mismo señalaba, pero precisamente venimos a cambiar eso. Nosotros entramos en esta dirigencia en enero del año pasado, ya cumplimos un año ahora mismo, pero yo soy una persona, quiero decirles por los que no me conocen, soy una persona que vengo del campo, de padres, campesinos, tanto mi papá como mi mamá, estudiaron la primaria ya de adultos en el INEA, pero aún así decidimos nosotros con el apoyo moral de ellos salir a estudiar. Y tenemos dos carreras, yo en mi personal tengo dos carreras, soy licenciado en Economía, soy licenciado en Derecho, y cuando fui diputado lo primero que pensé es en seguirme preparando y fui a México a estudiar en una de las mejores escuelas que hay, la Universidad Panamericana, una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y cada vez que puedo me sigo preparando. Tengo un currículum también laboral dentro de los que destaca que haber sido director de estudio legislativo y subdirector de estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas en el Congreso del Estado. Pero yo quiero decirles algo, nada de eso me fue regalado. O sea, no tengo, ni tuve un padrino político, no tengo un papá que haya sido gobernador, ni un abuelo que haya sido gobernador, ni un padrino político, ni alguien que me haya dicho toma el dinero para que hagas tu campaña. Lo hemos hecho con el esfuerzo de una persona que viene del campo y que ahora me costó igual, en la dirigencia, competir contra una élite de partido que se habían apoderado del partido desde hace más de 20 años y que ellos creían que el hecho de ser esa élite del partido le garantizaba que tenían que seguir dominando el partido. Nosotros rompimos ese esquema y demostramos que no es necesario ni tener dinero, ni pertenecer a una élite política para poder asumir el poder y lo estamos tratando de hacer de manera diferente. Es lo mismo que pensamos en Tabasco. El problema principal no es precisamente el gobierno, ya lo decíamos, hay una élite política que está gobernando y que es un grupo de familia el que está gobernando hoy el Estado de Tabasco. Y que se han robado todo. Ustedes lo van a ver, hay una misma familia, hay un senador del Morena, hay un senador del PRI, hay un senador del PORM. ¿A todos los hermanos son senadores? Sí, hay dos hermanos que son senadores. ¿De diferentes partidos? De diferentes partidos, pero esa misma familia hace familia con otros que incluso el año pasado tenían cuatro de su familia en los espacios más importantes del Estado de Tabasco. Entonces, se cambian de partido y nosotros seguimos peleando y seguimos consintiendo que eso siga pasando. Pero es así, cuando viene alguien como Paco Castillo, que con mucho esfuerzo, yo les puedo decir, y con mucha integridad y calidad moral, venimos a administrar un partido como el de Acción Nacional y queremos hacer las cosas bien, entonces sale y dice, todos son iguales. Yo, por supuesto que la gente que nos conoce, destacamos mucho en el Congreso anterior. Fuimos los únicos que nos atrevimos a encabezar un movimiento para que encarcelaran al exgobernador Andrés Garaniel y a muchos otros que no están en la cárcel. Yo no digo que por eso estén en la cárcel, pero la verdad es que sí, ese movimiento sirvió de presión para que este gobierno dejara de hacer ese pacto y empezara a ver ese problema. Pero así como eso, hicimos casi 40 denuncias documentadas, una de las cuales, yo me acuerdo de las más famosas, en contra del anterior presidente municipal de Cárdenas, totalmente documentado, un saqueo terrible, que por supuesto el órgano superior de fiscalización no lo vio y ninguna autoridad de las cuales metimos las denuncias lo vieron. Pero yo no soy ni el fiscal, ni soy Ministerio Público, ni soy el que manejo la política. Nosotros tuvimos la responsabilidad de ver los hechos y lo presentamos ante la autoridad, y las autoridades no han hecho nada. Ninguna de las denuncias que presentamos, en ninguna han hecho nada. Pero nosotros no somos candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. En el caso de la dirigencia anterior, bien lo decía una de las más corruptas, decía don Aviu, nosotros tenemos interpuestas ya recursos intrapartidistas ante la Comisión Nacional de Orden y ante la Comisión Nacional Anticorrupción en contra de la exdirigente estatal. Ya nosotros hicimos, nosotros no podemos además sancionar. Pero lo que queremos es que sepan ustedes que somos unas personas que queremos ser congruentes, que nos marque precisamente la congruencia y que no nos digan que somos igual. Yo les diría, precisamente si la gente sigue insistiendo en que todos los políticos son iguales, lo que hacen es que le quitan incentivos a la gente que quiera hacer bien las cosas para que haga bien las cosas. Porque entonces, al final de cuentas, los políticos dicen, pues da lo mismo, de todas maneras la gente nos califica igual. Yo sé que no es así. Yo sé que la gente sí cada vez analiza más por quién vota y que además hay que saber algo. El 80% de la gente no participa en política. Solamente el 20% de la gente participa en política. Pero, ¿cómo quitarle, licenciado, la percepción a la ciudadanía de que quienes están en los partidos políticos, quienes los representan, incluso las mismas siglas de algunos institutos políticos, ya no son confiables? ¿Cómo quitarles esa idea? A mí me parece que el problema no es de los partidos políticos. A final de cuentas, los partidos políticos no sienten. El problema somos nosotros o lo tenemos nosotros. Y nosotros debemos asumir otro tipo de responsabilidad. Paco, pero ¿cómo van a contestar? Aunque no sientan, claro, aunque no sientan el partido, por ejemplo, a usted le identifican como un partido político. Del BAN. Ese partido no funciona. Y tampoco funciona quien lo está representando. Pero, ¿cómo le vas a decir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que tú vas a hacer cosas diferentes cuando vienes de un partido de acción nacional que se ha coludido para este desastre que estamos viviendo actualmente? Al aprobar una ley de ingresos que sabían de antemano que iba a causar un descontento social, que iba a golpear duramente la economía y que los gobernadores y que lo sabían cuando se reunieron con el secretario de Hacienda porque les dijo si ustedes controlan sus estados no vamos a tener problema. Él el reclamo que hay ahorita, ahorita lo escuchaba yo, que uno reclama es que las entidades los gobernadores no están cumpliendo porque de ese dinero que se recauda de la venta de gasolina una parte va a ser para los estados. Entonces, tu partido no le interesa mucho que digamos, bueno, no le interesa nada el pueblo. A ellos le interesaba... Habit que en aras del poder ha hecho alianza con otros institutos políticos que nos han sonado incongruentes. Pero, bueno, primero quiero aclarar lo de la participación del Partido de Acción Nacional en la toma de decisiones en cuanto a la ley. Del gasolinazo. Nada más el gasolinazo y el gasolinazo porque a mí me parece que... Y bueno, y aparte, hay que informarle bien a la gente, por supuesto que el Partido de Acción Nacional no votó a favor del gasolinazo. Pero se aprobó la ley. Por supuesto que no aprobó la ley. El Partido de Acción Nacional junto con otros partidos políticos por supuesto que se opusieron a la ley de ingreso y está y consta en el diario debates del Congreso de la Unión. Ahora resulta que ninguno votó esa ley. Yo escuchaba a Barbosa, el representante en el Senado del PRD y dice, no, no, es que no nos la leyeron, no sabían lo que estábamos haciendo. Yo escuché hace rato Fernando Mayas decir nosotros no. y también escuchar del PRI al decir, no, 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 es que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Bueno, es que está en el diario de los debates. A mí me parece que también hay que señalar primero porque también se tiende a confundir lo del gasolinazo y que mucha gente dice que proviene de la reforma energética. No, 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 eso no es cierto. Eso no es cierto. Ya quedó aclarado eso y bueno, en el diario de los debates está, yo no le quiero engañar, ahí están los datos, si quiere lo vemos. Lo vamos a dejar para otro problema. No, para ahorita en un ratito más lo podemos aclarar. Perfecto. Pero por supuesto que el Partido de Acción Nacional no aprobó eso, eso lo aprobó el PRI junto con el PRI. Acuérdense que el PRI y el Verde hacen mayoría. Entonces, en este caso fueron ellos, el Partido de Acción Nacional. ¿Cuántos senadores votaron en favor de esa ley? De ley de ingresos. No, es que fue el Congreso, acuérdense que lo vota eso la Cámara de Diputados. Pero pasa por el Congreso. No, la Cámara de Senadores no. ¿Cuántos diputados tienen ustedes? ¿Cuál? Tenemos esa cifra, ¿no? Sí, sí, para ver cuántos diputados, ¿por qué? Porque este tipo de leyes que están muy presionadas son las que se cabillean, son las que dejan el dinero de los diputados. Incluso quiero decirle que respecto al gasolinazo, el Partido de Acción Nacional promovía que se hiciera un descuento del 50% a una ley que se llama impuesto, a un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿Sabían ustedes que el problema del gasolinazo, bueno, el alza, el incremento, el incremento a la gasolina proviene, no como dicen ellos, de una relación internacional en donde suben y bajan los precios, sino del altísimo impuesto que le hacen a la gasolina que en este caso además de pagar el IVA paga un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicio que casi llega al 50% y que tan es así que el Partido de Acción Nacional no votó por esa ley que ellos promovían que se le quitara el 50% a esa ley para, perdón, a ese impuesto a la gasolina y evidentemente que el gobierno, el PRI y el Partido Verde no lo consideraron así y por eso fue que el Partido de Acción Nacional votó en contra. Ha habido un pronunciamiento sobre este asunto, lo ha hecho el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, de eso y de muchas cosas más, las candidaturas, las próximas elecciones, nos va a platicar el dirigente de la Albiazula aquí en Tabasco con quien platicamos esta tarde. Vamos a una pausa pero volvemos. Gracias. En un momento regresamos. Tercer Estado ¡SUSCRIBETE! ¡SALUDE! ¡SUSCRIBETE! 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 TVX Canal 16 Una televisión diferente Nacen nuevas flores, nuevas estrellas, nuevas historias de amor Y nacen maravillosos amigos como ustedes Gracias por su preferencia TVX les desea que este año nuevo sea de grandes éxitos y buena aventura para todos Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio El DIF Municipal y Ayuntamiento de Comalcalco Te invitan a celebrar el Día de Reyes 2017 Este viernes 6 de enero A partir de las 10 de la mañana será la partida de rosca en el Parque Juárez A las 4 de la tarde Te invitamos al Festival de Reyes En el Estadio Antonio Valenzuela Alamilla Habrá juegos, payasos y sorpresas Con la presentación del show de Mickey y sus amigos La Sirenita, Woody, la Vaquerita Jessie y Buzzlar Rear Frozen y todas las princesas con un gran elenco El DIF Municipal y Ayuntamiento de Comalcalco te invitan Hola, soy Mickey Mouse Y su gran espectáculo Los invito a vernos totalmente en vivo Con todos mis amigos La Sirenita, Woody, la Vaquerita Jessie, Buzz Lightyear, Frozen Y todas las princesas con un gran elenco No te lo puedes perder Único día Es espectacular Como Alcalco, municipio con esperanza Escuche todos los martes y jueves a las 7 de la noche Tercer Estado A través de Grupo BX en el 89.7 de FM Y por televisión Grupo BX.com Su programa Tercer Estado Con los periodistas Avios Pérez Solán y Marichuy Castillo No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente Tu opinión es importante Márcanos al 315-8600 y 315-6223 Continuamos Tercer Estado Estamos de regreso Tercer Estado Y bueno, agradecer a la señora Juanita Costa Que felicita a nuestro entrevistado Al licenciado Francisco Castillo Y también a nosotros A este espacio de Tercer Estado Muchas gracias Hablamos sobre números, cifras ¿No? Sobre los Discutados que votaron Le estábamos diciendo Al dirigente del PAN Nuestro entrevistado el día de hoy De que en este asunto del gasolinazo Todos son responsables Tanto al Congreso Como senadores, gobernadores, políticos Porque todos sabían lo que venía Sin embargo Hay cabildeo y ahora no lo reconocen No, no Y ahora todos los que participaron Dicen que yo no estaba ahí O no lo sabían Sin embargo El Partido de Acción Nacional Nos dice El dirigente estatal del PAN Don Paco Castillo Que ¿Cómo votó Su bancada En el Congreso de la Unión? Sí Como decía la viejita No se metan con mi maceta Porque aquí ya se estaban metiendo Con mi maceta Y es importante que lo aclaremos Porque habiendo aclarado ya Para mucha gente Que nos está escuchando y viendo Sí Que el tema del incremento A la gasolina No proviene De la El mentado De la mentada Ley energética La ley La reforma La reforma energética Sino Proviene precisamente De la ley De ingreso Y evidentemente De una reforma fiscal Aquí estamos viendo Y para aclararle En esa En esa votación El PRI Vota con 191 votos a favor Y 0 en contra El PAN vota Con 8 votos a favor Y 94 en contra Esos 8 votos A favor de esa reforma Acuérdense ustedes Que incluso fue Público La sanción Que se le interpuso A un grupo De 8 diputados Del estado de Puebla Que en contra Además del delineamiento Que le había dado A la propia dirigencia Nacional del PAN Votaron a favor De esa ley Y que incluso Eso le costó La vicecoordinación A uno de esos 8 diputados De el partido de acción Desinformación Que además existe La verdad Impresionante Todo el mundo Dice lo que quiere Pero Hablábamos también Sobre Las aspiraciones Desafortunadamente También el tiempo Se nos va Pero dentro Tenemos infinidad De mensajes De correos De correos De correos De correos electrónicos De conversaciones En chat diversas En donde incluso Hasta La verdad Que preocupa La ciudadanía Si yo Nosotros partimos Del derecho Que tienen Los ciudadanos De manifestarse Sobre todo La propia ley Si nosotros Empezamos a desconocer La ley Y empezamos A violentar O a mermar Las instituciones Me parece que vamos A caer En un círculo Vicioso Que solamente Le convienen A aquellos Que creen Que con el río Revuelto Van a salir Ganando A mi me parece Que cualquier Manifestación Que haya En ese sentido Va a ser Es legítima Y además Es aceptable Los ciudadanos Tienen que participar No solamente En las elecciones Sino tienen que participar Más activamente En la política Y la Este tipo De manifestaciones Puede ser una manera De participar En política Pero que no Violenten la ley Que no Traten de mermar El A las propias Instituciones Que son las Que no deben De dar Cohesión Por supuesto Que tenemos Un presidente De la república Tenemos Un gobierno federal Que está yendo En contra Precisamente De los intereses Pero a eso Es a lo que vamos Pero tú estás Hablando Como si viviéramos En un país De primer mundo Me estás hablando Como si viviéramos En Europa Y la verdad Vivimos En una selva Donde solamente El gobierno Los funcionarios Públicos Escuchan Al pueblo Cuando se Revela Aquí Para que el gobierno Te escuche Tienes que bloquear Una carretera Tienes que Amentarle la madre Al presidente Municipal Al palacio O a su casa Para que te escuche Y para que Haga obras Para que Otorgue los beneficios Que por ley Le corresponde A la gente No podemos Seguir confiando En instituciones Corruptas No podemos Seguir confiando En funcionarios Públicos Que se enriquecen No podemos Seguir viviendo En este México Tan disparejo Donde tenemos Un ministro De la suprema corte Ganando 600 mil pesos Lo escuche usted 600 mil pesos Usted que me está Escuchando No lo va a ganar Nunca en su vida Ellos lo ganan En un mes Pero además De aguinaldo Le dan 180 días Pero además Cuando se jubilan Le dan un vehículo Les dan escolta Les dan el mismo sueldo Y sobre todo La casa Y todo lo que Comen y gastan Eso lo nos cuesta Imagínese usted Cómo vamos A respetar Esas instituciones Cómo vamos a respetar Un gobernador Que no se respeta Cómo vamos a respetar Un alcalde Que en lugar de Preocuparse por llevar Energía eléctrica A una comunidad Se pone a ser una jardinera Y a causar un desastre En la principal vía De comunicación De este municipio Y es lo que yo digo Paco Sí, yo también Creo en esas instituciones Pero Aquí en México No Bueno, es que Me parece que entonces Que haremos Una contradicción De lo que estamos Percibiendo Como el principio Del Estado mexicano En donde Estamos creo que Malentendiendo La manera De resolver Los problemas Entonces Agravando precisamente Los problemas Si nosotros Pensamos Que las instituciones No son las adecuadas Y la propia ley No es la adecuada Entonces lo que La propia democracia Dice que hay que reformar Hay que Pero de manera institucional No, pero Para hacer reformas De verdad No con Cuando Pero ¿Sabe cuál es el problema? Por eso lo decíamos La única solución Y yo por eso les digo Que no va a venir Ningún caudillo No va a venir nadie A resolver los problemas Que pensamos Porque muchos De nosotros Pensamos Que los problemas Va a venir alguien Como por arte Mágenes Nos los va a resolver Por eso Dice yo La única manera Es que tengamos Instituciones Y leyes fuertes Y cualquiera Que venga Lo va a tener Que hacer bien Como bien lo dicen Los países desarrollados No crean Que esos países desarrollados Se hicieron desarrollados Porque estuvieron Una revolución Permanente O una violencia Permanente Al contrario Ellos entendieron Que el único Canal de desarrollo Para sus países Era precisamente El respeto Y el fortalecimiento De sus instituciones Y dejaron de creer En la persona Entonces Vamos a regresar La entrevista Pero creo que para usted Y para nosotros Ha sido bastante interesante Vamos a regresar Después de estos anuncios Pero le recuerdo Que está usted Escuchando su programa Tercer Estado A través del 89.7 De su FM Y por internet Nos estamos viendo A través de GrupoBX .com Regresamos En un momento Regresamos Tercer Estado Tercer Estado Desculpa A echo De su sistema De su喜欢 De su De su De su De su De su De su TVX, Canal 16, una televisión diferente. Nacen nuevas flores, nuevas estrellas, nuevas historias de amor. Y nacen maravillosos amigos como ustedes. Gracias por su preferencia. TVX les desea que este año nuevo sea de grandes éxitos y buena aventura para todos. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. 89.7 La Grande FM La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM La Grande FM Es tu radio El DIF Municipal y Ayuntamiento de Comalcalco te invitan a celebrar el Día de Reyes 2017 este viernes 6 de enero. A partir de las 10 de la mañana será la partida de Rosca en el Parque Juárez. A las 4 de la tarde te invitamos al Festival de Reyes en el Estadio Antonio Valenzuela a la Milla. Habrá juegos, payasos y sorpresas con la presentación del show de Mickey y sus amigos, la Sirenita, Woody, la Vaquerita Jessie y Buzz Largir, Frozen y todas las princesas con un gran elenco. El DIF Municipal y Ayuntamiento de Comalcalco te invitan. Hola, soy Mickey Mouse y su gran espectáculo. Los invito a vernos totalmente en vivo con todos mis amigos. La Sirenita, Woody, la Vaquerita Jessie, Buzz Largir, Frozen y todas las princesas con un gran elenco. No te lo puedes perder. Único día. Es espectacular. Comalcalco, municipio con esperanza. Escuche todos los martes y jueves a las 7 de la noche Tercer Estado a través de Grupo BX en el 89.7 de FM y por televisión Grupo BX.com, su programa Tercer Estado con los periodistas Avios Pérez Solán y Marichu y Castillo. No te lo pierdas. TVX Canal 16 Una televisión diferente Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Con Jorge Alberto. Pues seguimos aquí en su programa Tercer Estado. Ya estamos de vuelta. Seguimos platicando con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Castillo. La verdad que el tiempo se nos fue muy rápido. Tantos temas tan importantes. Entre ellos, pues ya escuchó una buena explicación sobre el gasolinazo del presidente Peña. La posición que tuvo muy acertada el Partido Acción Nacional. Votó en contra de esta decisión que ganaron por mayoría del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Todo esto queda aclarado para que no, digamos, todos se tapan con la misma sábana. Al menos en este caso. En este caso, porque también hemos visto que el Partido Acción Nacional, bien que hace alianza cuando le conviene para alguna otra cosa. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita vamos a hablar con Paco. Aspiraciones, Paco. Tabasco, a ver. Ya estamos. Nos decía el gobernador que hoy dice una cosa, mañana otra. Ya estamos muy adelantados. Nunca en la historia habíamos visto candidatos del partido que gobierna. Nunca habíamos visto tantos nombres ya sobre la mesa. El PRD con nombres, el PRI con nombres, Acción Nacional, pues, tú, ¿qué? Claro. Nosotros estamos con mucho gusto iniciando este año y pensamos que el Partido Acción Nacional le va a ir muy bien en esta elección, que vamos a ser realmente la sorpresa. Me preguntaban, ¿por qué el Partido Acción Nacional? Yo quiero decirles que cuando decido entrar al Partido Acción Nacional, precisamente, como le explicaba hace un momento, algo que me gustó del partido es que se habla mucho de doctrina, se habla mucho de los principios éticos, de los principios morales. Y cuando se trata de buscar un gobierno, se busca más una persona que tenga la calidad para gobernar y no la calidad para ganar elecciones. Me parece que eso fue lo que se dejó de ver en el Partido Acción Nacional y es lo que pretendemos hacer ahora. Pretendemos, primero, romper ese paradigma de que el Partido Acción Nacional en Tabasco no puede salir adelante, el PAN ha sido gobierno en dos ocasiones a nivel nacional y a nivel estatal me parece que tiene todas las condiciones. Así como en la última elección en los estados que se dio en junio pasado, del año pasado, en donde el PAN gana 7 de 12 elecciones en diferentes estados de la República, tres de ellos junto con el Partido de la Revolución Democrática, a mí me parece que a Tabasco le toca. ¿Y por qué pensamos nosotros que a Tabasco le toca? Yo sé que lo primero que buscan, dicen ya los candidatos, a ver quiénes son los candidatos del PAN, nosotros no estamos preocupados en eso, estamos preocupados en fortalecer al propio instituto político, que la gente sepa que quien quiera que venga de candidato al Partido de Acción Nacional va a tener la garantía de que son personas o candidatos humanistas, que nos estamos fijando en el bien servir de la gente y yo quiero decirle por qué es diferente, la gente luego dice, por qué es diferente el Partido de Acción Nacional y otros partidos. En principio el Partido de Acción Nacional de origen es diferente, es el único partido que de origen nace como un partido opositor al Partido Revolucionario Institucional y sabemos que todos los demás partidos, incluidos Morena y el PRD, son originarios de las propias bases del Partido Revolucionario Institucional. Estamos de acuerdo en eso. Tanto el líder nacional como el líder estatal de Morena fueron militantes brillantísimos en su momento en el Partido Revolucionario Institucional. Funcionarios públicos de primer nivel, además hasta el líder nacional le hizo el himno del Partido Revolucionario Institucional. Ahorita dicen que por cambiarse a otro partido político son diferentes, la verdad es que no es así. En el caso, yo les quiero decir una cosa, en el caso del PRI pues ya gobernó y sabemos que es pésimo para gobernar, ya gobernó Tabasco. En el caso del PRD, ya sabemos también que está gobernando y está gobernando bajo los mismos métodos en que gobernó el Partido Revolucionario Institucional. Sí, 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 Paco, sí, Paco, pero yo creo que Tabasco también se le ha engañado mucho. Se le ha engañado mucho, Paco, a Tabasco y poco a poco se va perdiendo la esperanza. Se va perdiendo la esperanza porque, a ver, 80 años de PRI, llega el PRD. Y lo mismo. Y dónde está el cambio. Sí entendemos que hay problemas mundiales de economía, que hay un desencanto social, que tenemos problemas de inseguridad en el mundo, en el país. Pero cómo creer que tú o un panista nos podría cambiar las cosas. Yo sé que es complicado y es difícil que un partido como Acción Nacional, un partido que hoy representa además la quinta fuerza, de acuerdo a la última elección, que venga yo a decir que vamos a cambiar las cosas. Necesitamos trabajar mucho, eso es lo que estamos haciendo, focalizándonos en el trabajo con los ciudadanos. Pero yo quiero decirle que cada uno de los eventos que hicimos el año pasado y nos estamos focalizando mucho a buscar que nuevos ciudadanos que vengan a sembrar al Partido de Acción Nacional, así lo puedan hacer. Que tanto militantes como no militantes puedan venir a sembrar en un proyecto que no es para el Partido de Acción Nacional, sino un proyecto para Tabasco, para hacerlo diferente. Y yo les digo una diferencia. Un partido como Morena, porque ya concluimos que un partido como el PRD gobierna igualito, con las mismas mañas que el PRI. Entonces la gente dice, bueno, ¿a quién le damos la oportunidad ahora? ¿A Morena? Pues vean ustedes quiénes están en Morena. Los mismos que estuvieron en su momento en el PRD o estuvieron en el PRI. Seguramente conocen las mismas mañas y van a venir a gobernar de la misma manera. Mira, los compañeros que nos escuchan en los municipios no me van a dejar mentir. Morena se ha encargado de reciclar a toda la podredumbre que dejó el PRI y el PRD. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos buscando en los municipios. No ese cochinero que dejaron otros partidos políticos ni nos interesa. No estamos deseosos de buscar gente que en su momento, como le decimos, ya están quemados en otros partidos políticos. Nosotros queremos gobernar con ciudadanos. Con empresarios, con profesionistas, con campesinos, pero que sean gente honesta. Nosotros, a diferencia de Morena, no tenemos la capacidad como tiene su dirigente, según dicen, de perdonar y de convertir lo malo en bueno, al corrupto en honesto. No tenemos, desafortunadamente, ni quisiéramos, porque sabemos que solamente Dios. Entonces, nosotros, bajo dos ejes muy importantes que tenemos y lo estamos haciendo ahorita. Bajo el amor que queremos transmitir hacia la gente, esa pasión y esa búsqueda de la felicidad, que la estoy buscando para mí, la estoy buscando para mi familia, pero la estoy buscando para los ciudadanos. Como decían hace rato en un comentario, ¿de qué me sirve tener un trabajo? Si estamos ahorita en una situación caótica, pensando que a cualquiera de nuestras familias nos puede pasar algo, producto de la delincuencia que este gobierno parece que no está dispuesto, como pasó, que ni siquiera le interesa combatir, porque ellos están bien protegidos y su familia. Es el caso de los grandes problemas. Dice, ¿cómo vamos a resolver los problemas de Tabasco? El principal problema que tenemos es la inseguridad. No le interesa al gobierno porque ellos están bien protegidos. El desempleo no le interesa porque ellos tienen buena chamba. El tema educativo, sabemos que es el eje de desarrollo, pero no le interesa al gobierno porque a sus hijos los mandan a estudiar las escuelas privadas y algunos incluso hasta fuera del país les mandan a estudiar. No es como en otros países, como por ejemplo en Filipinas, que ni siquiera, perdón, en Finlandia, en donde incluso no existen las escuelas particulares y los ricos y los pobres estudian en las escuelas públicas y tienen el primer lugar en aprovechamiento a nivel mundial. Pero eso no le interesa al gobierno porque ellos están acaparando para ellos. Nosotros pensamos y creemos que no debemos de tener fórmulas que vengan de Marte o de la Luna. No se trata de descubrir el hilo negro con que se actúe con honestidad, con que se actúe con responsabilidad. Con eso basta para que se hagan las cosas. En un minuto, Paco, porque nos vamos. ¿Te gustaría gobernar Tabasco? Por supuesto, es un sueño que tengo seguramente como cualquier tabasqueño, pero sabemos además que no puede ser producto de la casualidad. Que estamos nosotros enfocados a hacer un trabajo muy importante para demostrar que el Partido de Acción Nacional, este Partido de Acción Nacional que nosotros tenemos, no el pasado, este partido que quiere romper paradigmas, este partido que quiere dar ejemplo y quiere ser un partido moderno, un partido abierto a la sociedad y en donde el eje, donde descanse todo, sea precisamente el amor, el amor a la gente y el amor a Dios que le tenemos y en investido de mucha honestidad, de mucha responsabilidad, de mucha preparación. Eso es lo que queremos para Tabasco y seguramente si lo logramos vamos a tener, como decimos nosotros, en el Partido de Acción Nacional una opción segura para Tabasco. Lic. Francisco Castillo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de estar en Grupo BX, le agradecemos mucho. Paco, como te conocen muchos, nos diste una buena cátedra de política, hablamos de muchas cosas importantes, te reitero mil gracias y a usted que nos hizo el favor de recibirnos en sus hogares, muchísimas gracias. Nos vemos, nos vemos el próximo martes aquí en este canal y en esta estación. Muy buenas noches. Esto fue Tercer Estado. Tercer Estado. Un programa hecho para usted buscando hacer conciencia sobre la problemática que vivimos en nuestra entidad y tratando de aportar lo mejor para la solución de los conflictos y necesidades de nuestra comunidad. Tercer Estado estará con ustedes como siempre todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por esta frecuencia y por este canal. Tercer Estado. Buenas noches. Tvx Canal 16 Una televisión diferente